Mi nombre es Fátima Carazo, vivo en una comunidad que se llama Salamací, del municipio de Yalahuina. Soy propietaria de Rosquillería Alondra. Mi mamá siempre produjo rosquillas, pero siempre con limitaciones. La vida tomó un rumbo diferente. Vi en los mercados marcas que ya estaban bastante desarrolladas, entonces desde que despertó ese interés he venido averiguando, investigando y participando siempre en capacitaciones. Gracias a los talleres de la Unión Europea, entendí que no hay límites para lograr cumplir mi sueño. Hoy me siento orgullosa de contar que a través de la Unión Europea tuve la oportunidad de negociar y vender con una empresa que lleva mis productos hacia afuera del país. Yo inicié con un capital de 100 dólares que apenas me empleaba a mí y a alguien más, pero ahora cuento con una planta que permanentemente trabajan 17 trabajadores. Para mí es satisfactorio saber que contribuyo de algún modo a mejorar la parte económica de mi comunidad, así como también mejorar la calidad de vida de mi familia. A mis hijos quiero decirles que sueñen sin límites, que lo que hagan lo hagan con amor, que aprendan a lidiar con el tamaño de la empresa que pienso dejarles. ¡Gracias!